De nuevo Si mi día yo quisiera ser así Si yo ser así Eres la mitad de lo que si yo quisiera ser Pena doy, pena doy Porque me avergüenzo al compararme con lo que no soy Ya no más, ya no más No hay ningún sentido al compararse más Ya no más Basta acá, solo el camino debes tú Aunque no quieras más Poderlo reconocer No por andar, hacia adelante serás primero Mira solo un poco más No hace falta apresurarse Ya no te compares más En mi espacio no está tan mal Solo mira tu camino Y deja al encierto Correr vamos sin parar Estás listo? Let's go! Na, 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 na Na, 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 na ¿Qué será? ¿Qué será? Sigo sin saber, y no sé por qué Las elecciones que siempre tomo, ya ni sé qué hago yo Dice esto, pareciera que me quedo atrás Esas fin, se da ansiedad Mira lo que soy, mira lo que soy Mira a los demás, mira a los demás Deja de decir que diferencia llena estoy de admisión Aunque no quieras más, que poderlo reconocer No por andar hacia adelante serás primero Pues mira solo un poco más No hace falta apresurarse Ya no te compares más El ir despacio no está tan mal Solo mira tu camino Y deja la ansiedad Correr, vamos, sin parar Sigo perdida, no sé qué hacer ¿Dónde tengo que ir? No lo sé Sé que es difícil de saber cómo me veré ¿Cómo será el final? Yo quiero ver Aún así yo seguiré con mi propio andar Solo poder seguir mi decisión Hasta ese entonces no tendré que mirar atrás No voy a olvidarlo, es mi línea No hace falta apresurarse Ya no te compares más El ir despacio no está tan mal Solo mira tu camino Y deja la ansiedad Correr, vamos, sin parar Mi camino Na 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 Gracias por ver el video.